¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a otra clase más de Mercadotecnia Internacional. Bueno, como saben hay que poner su nombre y la palabra presente. Así es que un cordial saludo a todos los que apenas se están integrando. Bueno, el libro sigue siendo el mismo, vamos a entrar en detalle con la materia y pues en este caso pues nos quedamos en el tema de desarrollo del intercambio comercial e internacional. Así es que vamos a ver pues de qué trata en esta ocasión. Ok, dice, una de las características del siglo XX es la apertura comercial que llevaron a cabo varios países con la finalidad de mejorar su economía. Hoy en día es prácticamente imposible considerar la existencia de algún país que esté completamente aislado del exterior. ya que desde mitad del siglo pasado se evidenció la necesidad de crear un marco jurídico y comercial que beneficiara a todos para lograr su desarrollo. Fue principalmente al finalizar la Segunda Guerra Mundial que diversos países devastados por este conflicto bélico realizaron reuniones periódicas con la finalidad de encontrar mecanismos para activar su economía. Derivada de estas reuniones se elaboraron diversos tratados como uno de los principales de acuerdo general sobre aranceles sodaneros y comercio. El famoso GATT, que bueno, ya lo hemos visto en otras materias. El GATT fue un tratado multilateral firmado en 1948 cuya finalidad era establecer una serie de normas comerciales y concesiones arancelarias que impulsaron la actividad comercial internacional. Podemos decir que, bueno, con este tratado era de una manera para poder internacionalizar tus productos. Pasa un poquito del tiempo y existen opiniones encontradas respecto a si el GATT benefició o perjudicó la actividad comercial. Pero no se puede negar que fue cuando cambió en esta materia. Tras una serie de rondas de negociación entre los países firmados en 1994 también se dieron cuenta que el GATT no era suficiente para satisfacer la necesidad existente y se creó la Organización Mundial de Comercio, que es otra institución importante también cuyo papel desde entonces fue liberar el comercio y, bueno, obviamente proponer lugar para que los países receban sus controversias existentes en el comercio comercial. Como ustedes saben, los tratados internacionales son buenos porque tienes un tratado con un país y cualquier situación hay un tratado. Hay más forma de ponerse de acuerdo en algo. A comparación de que si tú no tienes tratado con ningún país, pero le llegas a vender una mercancía o tú comprala una mercancía, crees que la mercancía no es correcta o carece a lo mejor de calidad, el precio está muy inflado, te quiere cobrar impuestos exagerados. Si no está dentro de tu tratado y no tienes un tratado como tal con él, sería complicado que tú vayas a una institución a estar en ese acuerdo. Entonces, la ventaja de los tratados, entre muchas, es sí estar con un respaldo por si llega a suceder algo entre países, se ponen más de acuerdo. Posteriormente, dice, barreras o restricciones arancelares. Son impuestos sobre las importaciones y exportaciones que se realizan. Luego, barreras o restricciones no arancelares. Condiciones que establece el país, producto que provienen del extranjero, generalmente documentación o permisos. Características especiales en etiqueta o embalaje. Estos dos tipos de barreras todavía se siguen utilizando. Por una parte, si hay que pagar un impuesto o no, o estar exento. Y la otra, las cuestiones metodológicas. De que el producto tiene que estar de esta manera, el producto debe tener ciertos avisos, o debe cumplir con ciertas normas de seguridad. Todo eso se refiere. Siguiente es su tema. Intercambio comercial internacional de México. Ante la década de los años 80, México mantenía sus fronteras cerradas a los productos provenientes del extranjero. Con la finalidad de promover la producción nacional. Hasta que en 1982, se incluyó en las rondas del CAT. Para buscar con todos los demás países la liberación del comercio. De esta forma, se hizo evidente que la industria nacional debía mejorar para competir con los productos que estaban ingresando por nuestras fronteras. Además de tener que modificar el marco jurídico para cumplir con los compromisos adquiridos por parte de la OMC. México ha sido muy activo en los compromisos, tanto del tratado de libre comercio como en otros. Y bueno, como ustedes saben, México también tiene muchos tratados. No solamente con Estados Unidos, que es el que más se conoce. Aquí tenemos una tablita de algunos tratados internacionales. En la cual tenemos el tratado, los países incluidos, cuando se publicó en el DOF y cuando entró en vigor. Tenemos por ejemplo el Telecán, que ya no se llama Telecán, se llama T-MEX. Está el T-LG3, Colombia y Venezuela. El T-LG3 en México, pero de muchos países. De Costa Rica, Bolivia, Nicaragua, Chile. Y el Telecán, que es Unión Europea. Con Israel, El Salvador, Guatemala, Honduras, Islandia, Noruega, Leishintin, Suiza, Uruguay y Japón. Entre algunos tratados. Pero pues, ¿qué será el tratado de libre comercio? Dice, son los instrumentos que buscan facilitar el intercambio comercial entre los países que lo celebran. Dicho documento prevé la eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias para los productos. En pocas palabras, que los productos son muy fácil y muy fácil tanto de entrar como de salir entre esos países. Existen opiniones encontradas respecto a que si nuestro país ha aprovechado o no las condiciones establecidas en todos los tratados de libre comercio que tienen en vigor. O subir si algunos de ellos en realidad tienen alguna utilidad práctica. Para no entrar en polémica, solo comentaremos aquí que lo importante es que nuestro país se transformó de un territorio completamente cerrado a productos extranjeros, uno muy abierto. Tal vez en exceso a ellos y que la industria nacional, al enfrentarse a mercancías de mejor calidad, debió adaptarse y mejorar para poder ser competitiva. Siguiente subtema, formas de presenciar en los medios internacionales. Debido a las razones expuestas en el apartado anterior, la perspectiva de ofrecer un producto en otro país comenzó a ser posible, situación que dio a las empresas la oportunidad de crecer y en consecuencia de generar riqueza. Al mismo tiempo obligó a los productos nacionales a mejorar sus productos productivos, tanto para competir con la mercancía extranjera en su propio mercado, como para posicionar sus productos en el extranjero. Prácticamente en esta parte, ya la mayoría de los países siempre hay un producto que es relevante en el mercado internacional. Siempre hay un país que sobresale por algún producto. O tú como país, cuando recibes productos, pues sobresale un producto que dice, ah, ese producto es extranjero, pero lo consumimos porque es muy bueno. Entonces, sí, sí vale la pena de alguna manera tener tratados internacionales y, pues, crear, ahora sí que, una gran marketing para que las personas, pues, compren un producto que no es de su país. Entonces, un ejemplo práctico sería, por ejemplo, la Coca-Cola. La Coca-Cola, pues, en realidad no es mexicana como tal. O sea, no viene del origen mexicano, viene del origen extranjero, en este caso, Estados Unidos. Entonces, hay un producto que sobresale, como la Coca-Cola, que prácticamente en muchos países del mundo, la Coca-Cola sigue siendo Coca-Cola y se le conoce. Eso sería un ejemplo de que se internacionalizó ese producto. Después, este interés hizo que surgiera un nuevo concepto, la internacionalización, que es el deseo de las empresas para actuar en un mercado distinto al suyo. Las razones que iban a una empresa a internacionalizarse son muy variadas, ya sea que busquen mejores oportunidades de negocio o que tengan problemas en el mercado nacional, que hace más factible ofrecer ese producto en otro país. Independientemente de sus motivos, a través de los años se han desarrollado distintas formas de entrada o de presencia en el mercado internacional, que dependen principalmente de los siguientes factores. Rapidez o velocidad de entrada, es decir, buscar rápidamente llegar a mucha gente en el otro país. Dos, costos que tiene esta actividad, pues, implica costos, ¿no? Llevar tu producto, abrir empresas, etc. Flexibilidad, principalmente legislativa. Aquí hay cuestiones de que cada país tiene leyes muy diferentes a la de nosotros. Entonces, a lo mejor aquí lo que para nosotros es malo, en otro país puede ser bueno o al revés. Vamos a poner un ejemplo. En la India, por ejemplo, la vaca, ¿no? La vaca, la misma vaca, ese tipo de situaciones se ve mal que alguien se la quiera comer. O quiera sustraerle algo a la vaca. ¿Por qué? Porque en ese país la vaca es un animal, digamos, importante, el cual, pues, tú no puedes hacerle nada. Entonces, comer vaca en India no es muy bien visto y, de hecho, está mal. Entonces, si tú quieres vender productos de vaca en India, siendo extranjero, no va a ser bueno. Entonces, no convendría, ¿verdad? No vas a invertir en algo que no se va a vender porque la misma ley dice, pues, no, aquí la vaca no podemos matarla, no podemos hacerle nada. Cuando en otros países, a lo mejor, llevar productos derivados de la vaca va a ser emocionante, va a ser interesante. Va a decir, oh, perfecto, aquí sí comemos mucha vaca. Entonces, cada país tiene diferentes reglas, alineamientos o prohíbe cosas que en otro país dices, pero eso no es para prohibirse. Vamos a poner un ejemplo. Los sistemas de televisión. Nosotros en este país, pues, tenemos diferentes, ahora sí que diferentes formas de contratar, ya sea por cable o por satélite, canales de televisión. En otros países, eso está un poco restringido y no es como que todos puedan competir. El ejemplo de Venezuela, ¿no? Por ejemplo, Venezuela, el único, digamos, empresa que está autorizada en proveer ese servicio sería DirecTV. Cuando existían otros, llegaron por cuestiones de leyes, hey, tú no puedes, tú no puedes, tú no puedes, solamente puede DirecTV. Ni modo, son reglas. Entonces, cualquier empresa de otro país, llegar a Venezuela a hacer negocio, no va a ser redituable. Entonces, entre muchos ejemplos, ¿no? Luego está la parte del riesgo en operación. Pues, existe un riesgo de que tu producto o tu marca o lo que vayas a vender, pues, no se venda. No le gusta a la gente. Y periodo para recuperar la inversión, que sería lo más complicado. Ahora sí que meterle mucho dinero y al último que no salga, ¿no? Y quiebra la empresa y pues pierdes. Muy bien, siguiente temita. Exportación. La exportación es por lo general que se utiliza inicialmente para obtener experiencias de la actividad internacional. Consiste en llevar a cabo su producto de país a otro y comercializado por medio de agentes o distribuidores. De esta manera, la empresa puede posicionar su producto en el extranjero sin hacer grande inversión, sin tener graves riesgos económicos. Entonces, ¿qué diferente es la exportación a que yo ponga la empresa en otro lugar? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que ustedes tienen una empresa, pero está en México. Y hay muchos países que están interesados en su producto. Y te dicen, ¿sabes que yo como país estoy interesado en tu producto? Véndemelo. Ah, perfecto. Entonces, tú se lo vendes, pero desde tu país. Eso sería exportación. No corres tanto riesgo porque te están comprando cierto producto. Y te los envías. A comparación de que tú digas, bueno, veo que me están comprando mucho en ese país. Mejor hago plantas industriales en ese país. Y así más fácil van a tener su producto. Posiblemente a veces no funcione. Entonces, ahí están los ejemplos. Después, otro tema. Licencias o franquicias. Como se mencionó en el capítulo 7, en términos muy generales, las licencias o franquicias suponen la existencia de dos empresas que llegan a un acuerdo por medio del cual una de ellas permite a la otra. El ejemplo de algunos aspectos de propiedad intelectual o know-how durante cierto tiempo a cambio de recibir determinada cantidad de dinero. Así, se tienen presencia en territorio extranjero sin hacer una inversión muy elevada por medio de la cual se conoce el mercado sin correr riesgos que el uso inapropiado de la propiedad intelectual. Ok. Bueno, licencias o franquicias. Podemos decir que las licencias o franquicias a veces son productos, puede ser un producto o simplemente una marca como una palabra que te genera pues muchos ingresos. Vamos a poner ejemplos. Aquí está aquí la fotografía de McDonald's. McDonald's, ¿me entienden? Es un restaurante que se maneja por franquicias. Es decir, muchos de nosotros hemos visto muchos McDonald's en muchas partes del país y muchas partes del mundo. La mayoría podría pensar, ah, es que el McDonald's es pues de un dueño, ¿no? Sí, sí es de un dueño. Que tiene obviamente la marca MC Donald's. Entonces, a veces a lo mejor el dueño dice, no me gustaría poner diferentes restaurantes en diferentes partes del mundo. Pero como lo vimos ahorita, ¿cuál es el riesgo de que si no le gustan las personas, puedes perder dinero? En cambio en una franquicia simplemente dices, ah, tengo tal marca, ¿quién la quiere? Y habrá personas que digan, yo la quiero. Entonces tú prestas tu marca para que ellos tengan más gente. Pero al final hay cierta cantidad de dinero que se le queda a la persona simplemente por prestarte la marca. Y las otras personas pues hacen prácticamente toda la parte logística de poner locales, poner todo. Obviamente en todos los McDonald's buscan que sea igual todo. Para que no haya una diferencia. Esas serían las franquicias. ¿Tiene sus ventajas? Por supuesto que sí. Tiene sus ventajas, ¿no? Puede ser que seas una persona que te interese, tenga una franquicia en McDonald's. Entonces, pues ya de entrada tienes trabajo, ¿no? Tienes trabajo, lo manejas, una parte pues obviamente se le va a quedar la persona que sea dueña de la franquicia, la otra parte tú. Y de alguna manera tú lo trabajas. Tiene un parecido ligero a los Oxxos. Los Oxxos en sí sí es una empresa grande, pero te dice, oye, ¿te gustaría tener un Oxxo? Y dices tú, ¿por qué no? Entonces, ¿qué pasa con Oxxo? Oxxo te pone todo. Te pone el edificio, te pone todo. Simplemente tú llegas y ahí está la tienda. Hazte cargo de ella. Entonces tú te haces cargo del Oxxo. Como si tú fueras el dueño de ese pequeño espacio de tienda. Pero al final hay una parte que hay que entregarse a Oxxo. Tú te vas a buscar la manera de tener trabajadores. O sea, tú vas a tener un negocio, entre comillas, propio. Le das una parte a Oxxo, una parte para ti. Y así trabaja. Y así Oxxo puede abrir muchos Oxxos. A comparación de que si Oxxo fuera el único dueño. Estar abriendo tienda tras tienda no sería tan fácil. Entonces es más o menos como se maneja el Oxxo. Referente a licencias es un poquito más allá. Por ejemplo, vamos a poner. Yo creo que muchos de ustedes ven Netflix. Ven Netflix, ¿no? Netflix. O HBO, por ejemplo. En ese caso, al final te entregan un producto. En este caso, obviamente, el producto tú no lo puedes tocar, ¿no? Pero lo puedes ver, percibir y verlo y reírte con el producto. Que sería una película, un documental, una serie, etc. En ese caso, son licencias. Vamos a poner en contexto. Netflix es un... Ahora sí que es una... Una novedad, una innovación. La verdad que ha revolucionado muchísimo en muchas cosas. Que existen hasta streaming de música. Por ejemplo, Spotify es un streaming de música. Hace 15 años, eso no te lo ibas a imaginar. Vamos por partes. Por ejemplo, una película. Hace muchos años, pero muchísimos años, para ver una película, ¿qué tenías que hacer? Pues tenías que ir a ver la película en el cine. Ya después de que tú la mirabas en el cine, si te gustaba la película, ¿cómo la hacías para adquirir la película? Uno. O te ibas otra vez al cine a ver la película. Dos. Entonces, empezabas a comprar o a rentar los famosos VHS. Que ese era un método interesante en aquella época. Sí fue un negocio. Sabes que la gente a veces no puede ir al cine, pero tengo muchas películas que puedo rentar. Entonces, ¿qué pasa? Renta las películas la persona. Tú llegas, contratas películas. Te la prestan por dos días, más o menos. Me acuerdo que eran, creo, dos días. Lo ves en tu televisión. Lo disfrutas. Y pues ya, lo regresas. Y ya si quiero, contrato otra película. Ese era un mercado interesante en su momento. Fue interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque querés una película. Ah, pues voy al video centro. O voy a la Blockbuster, ¿no? Típico. Ibas a la Blockbuster. Típico de familia. Va toda la familia. Hasta el perro. Y llegabas. Y, ¿qué película van a querer? Y todos iban a diferentes pasillos, ¿no? Los niños luego, luego se iban a los infantiles. Los adultos se iban a los adultos. Y cada quien agarraba una cajita. Y ya con eso presentabas. Y dices, quiero estas películas. Entonces, pues ya la rentabas. Te la daban la película. En más o menos unas 48 horas. Más o menos creo que la rentaban. Mira, mirabas tu película. Las veces que quieras, etc. La regresabas. Y así funcionaba. Pero, bueno, en este caso. La persona tenía que comprar todas esas películas de manera física. Para poder rentarlas y sacarle dinero. Obviamente, le sacaba bastante dinero. Una película, ¿cuántas veces no la podían rentar? Pero, ¿qué pasa? Llega Netflix. Dice, qué flojera estar haciendo eso. Y estar, entre comillas, las desventajas, ¿no? Tener que ir a rentarla. Tener que ir a regresarla. Que si no la regresabas, te cobraban un interés, etc. Revolucionan con poner mejor por medio de una página de internet. Donde tú tengas acceso y puedas ver una película. Las veces que quieras, como quieras, con quien quieras y donde quieras. Por un solo precio. Al principio, a lo mejor no sonaba interesante. Porque tenías que tener internet para empezar. Forma de pago. Tarjeta de crédito y débito, ¿no? Pero, después, fue metiendo más contenido, ¿no? Más contenido. En este caso, ¿qué tenía que hacer Netflix? Comprar licencias. Comprar a todas esas marcas de película. Fox, por ejemplo. Paranormal. Columbia Pictures. Este, Disney. Marvel. Comprar, comprarle licencias. Hey, quiero comprarte tus películas. Por cierto tiempo. Para que yo pueda dar más contenido. Eso sería un tipo de licencias, ¿no? Obviamente, al principio, las marcas que hacen sus propios contenidos de streaming. Tenían que comprar licencias. Posteriormente, ellos mismos quieren hacer sus propias películas. En el caso de HBO. Hace sus propias series, ¿no? ¿Para qué? Para que, por alguna razón, no puede comprar más. Esto es lo que yo tengo. Porque yo mismo lo hice. Igual Disney. Igual Netflix. Que ya está haciendo algunas películas o series producidas por ellos mismos. Así no pasa nada. Es mío. Pero sigue contratando licencias. Sería un ejemplo, ¿no? Muy interesante ese método de pago y de venta de algo que tienes que ver o puedes ver. Y hoy en día, muchos de ustedes tienen Netflix. Pagan una mensualidad. Vean o no lo vean. Ustedes ya pagaron. Y pueden ver un contenido de muchas cosas, ¿no? Muchas cosas puedes hacer, ¿no? Eso sería un ejemplo. Y creo que es algo muy interesante ese tipo de negocio. Igual pasó en la música, ¿no? Igual antes tenías que comprar tus cassettes. Tus CDs. Luego que descargar disque MP3. A veces tenía complejidad, ¿no? De que, ay, no es compatible el archivo. Con el escucho. Después los celulares empezaron a aceptar ese tipo de música. Y ahora hay muchos. Les puedo asegurar que ya ni usan canciones en el celular. Sino mejor bajan Spotify. La versión gratuita o la de paga. Y ahí tienes una infinidad de canciones. Que puedes escuchar incluso sin internet, ¿no? Descargarla y estar escuchando a las veces que sea necesario. Para una suscripción. Es un buen método. En muchas partes del mundo. Entonces, está revolucionando esto. Esto es parecido a... Casi parecido a lo que yo hago en mi canal, ¿no? O sea, es un streaming. Ustedes pueden seguir viendo varios cursos míos, etc. Es parecido. Solamente que en esta ocasión, pues yo no cobro, ¿no? Pero es un ejemplo, ¿no? Eso sería las licencias o franquicias. Después, ya casi para terminar este tema. Inversión directa. La inversión directa consiste en la presencia permanente. Y como su nombre lo dice, directa en el mercado extranjero. Lo cual se puede realizar a través de filiales. O en la compra o fusión con una empresa del país extranjero. La inversión inicial es mucho más elevada. En muchos casos, es una actividad más arriesgada. Por medio del cual se busca conseguir mejores condiciones de oferta. Eliminar las barreras proteccionistas del país de que trate. Y obtener una mejor posición competitiva. Prácticamente así sería entrar con todo. Y querer poner tu negocio. Y aquí tenemos un cuadro. Que es ventajas y desventajas de cada una de las actividades. Es decir, podemos hacer lo siguiente. Exportar nada más. Licencias o franquicias. Inversión directa. Vamos a ver este cuadro. Vamos a ver si le podemos poner un poquito más grande. Para que ustedes lo alcancen a apreciar. Dice, ventajas y desventajas de las exportaciones. Las franquicias y la inversión directa. Exportación. Ventajas. No se requiere inversiones de gran cuantía. Es decir, como no va a estar tu empresa en el otro país. Tú nomás vas a exportar lo que te pidan. Quiero 20 cajas de esto. Ah, ok. Yo te doy las 20 cajas. Existe buena relación. Beneficios costos directos. Pues al ser eso. Nadie pierde entre comillas. El día que yo te pida un producto. Me lo entregas. Si no te pido. Pues no pasa nada. Permite obtener economía de escala. Puede ir subiendo. Empleo de capacidad. Y de los recursos de la empresa fabricante. Entorno de producción conocido. A corto plazo. Bajo nivel de exposición. A riesgo de tipo de cambio. Esto es referente a los tipos de moneda. El fabricante no necesita introducirse en el mercado exterior. Es decir, no ocupas ir hasta allá. Hasta el lugar donde te compra mucho. Desventajas. La capacidad de producción ociosa. Podría no emplearse en demanda interna. Puede enfrentarse a costos indirectos. Como impuestos, etc. A medida en el largo plazo. Alto nivel de exposición a riesgo de cambio. Relaciones complejas con los clientes. Y necesidad de negociar un contrato. Licencias o franquicias. Aumentar los ingresos obtenidos por la venta de productos con gastos. Crear una situación de mercado en casos que la exportación no sea posible. Proteger los patentes. Prácticamente las franquicias, las licencias. Posibilitar la explotación rápida de nuevas ideas. Obtener un tipo de rendimiento relativamente alto sobre la inversión. Costos de negociación relativamente bajos. Bajo riesgo político. Peligro de promocionar a un competidor. Esto es muy interesante. Por ejemplo, en streaming se da mucho. Ustedes saben que Netflix tenía producciones de Disney. De otro tipo de compañías. Como Picture, Columbia Picture, Paranormal. Hay muchos que hacen y crean películas. Y entonces Netflix de alguna manera le daba... Ahora sí que le ayudaba. Entra a Netflix, vas a ver películas de Disney. Ahora lo poco que ya queda de Disney en Netflix. Pues le está promocionando, quieran o no. Entonces sería una desventaja. Y ahorita ya va a entrar Disney en noviembre 17. Ahí le daba la noticia. Noviembre 17 Disney entra a Latinoamérica. Después, posible falta de control sobre la calidad del producto. Licenciado. Con posible daño de imagen. Necesidad de puntualizar muchos aspectos incluidos en el contrato. La inversión directa. Pues la ventaja desde el punto de vista de la estructura del mercado. Reducción de las barreras en la entrada. Porque ya tiene ese producto en el país. Mejora de eficiencia directa e indirecta. Creación de empresas directas. Efecto multiplicador por el empleo y mejora de su calidad. Desde el punto de vista del empleo y la productividad. Desde el punto de vista del comercio y la balanza de pagos. Incremento de los ingresos en la balanza de pagos. Aumento de exportaciones y mejora de competitividad. Desde el punto de vista de la transferencia de tecnología. Transferencia de productos y procesos avanzados tecnológicamente. Creación de tecnología local si la filial hace. Y desventajas. Pues aumento de niveles de concentración. Prácticas autoanticompetitivas. Vulnerabilidad de ventajas competitivas. Efectos sobre la seguridad del empleo. Impacto en el poder sindical. Pago de beneficio, etc. Y obviamente ajustarte a la ley de ese país. Bueno. Y pues hasta aquí vamos a dejarlo. Hasta la parte de comercio exterior y mercado técnico internacional. Eso lo vamos a dejar para la otra clase. Entonces. Esto es lo que hemos visto durante esta clase. Solamente le recomiendo pues darle una repasada. Digo. No va a haber examen. Va a haber exposiciones. Pero bueno. Sería bueno. Que le echen canitas. ¿No? Todo esto. Muy bien. Recuerden la participación. Terminando la sesión. Su participación. Y les voy a dejar su trabajo. Una tarea. Esa se las pongo en clase. Terminando la sesión. Muy bien. Ahora vamos a hablar referente a las exposiciones. Bueno. Hasta aquí la dejamos. Esta parte. Vamos a hablar a las exposiciones. Muy bien. Vamos a hacer un poquito más grande esto. Yo creo que sí alcanzan a apreciar. Un poquito más. Ahí está. Ahí está. Bueno. Les voy a dar. Obviamente. El tema que tienen que exponer. Y ahorita les voy a explicar que tienen que hacer. Alumnos. Cabrera Rosa Leslie Dalet. Y aparte pasamos la lista. Para ver si están todos los que deben de estar. Cabrera Rosas Leslie Dalet. Ella escogió España. ¿Ok? Ahorita les voy a decir que tienen que exponer cada uno. Entonces España es el tema. Ahorita les digo. Qué parte de España tienen que exponer. No es que tengan que exponer todo España. Cortés Enríquez Antonio. Beca Seguridad. Egipto. ¿Ok? Jiménez Osuna Omar. Alemania. Lara Martínez Nereida Guadalupe. Estados Unidos Mexicanos. Para lo del Sesca. México pues. Martínez Lara Ángel José. El que se creía que era el hermano. Italia. No se ha reportado. No comentó qué país quería. Pero ahorita yo le asigné Italia. Ponce Modragón Viridiana. El tema asignado en este caso es. Perú. Perú. Ramírez Martínez Tania Lisset. Rusia. Más. Me acordé de la canción. Ramos Esparza Cristian. Los Estados Unidos de América. Para los del Sesca. Estados Unidos pues. Catherine. Uno. Ramos Esparza Catherine Uno. Argentina. Rodríguez Espinovarros Lucero. Japón. No es cierto. Grecia. Grecia. Es Grecia. Grecia. Ruiz Mesa. Evelyn Jubilet. Japón. Zamora Urrola Brenda Berenice. Francia. La elegancia de Francia. Y por último. Zúñiga Ramos Marta Susana. Colombia. Estos son los temas que van a exponer. Otra les voy a decir qué más. En esta lista. Son todos los que están. En clase. Es decir los que deben de estar en clase. Los demás que no están en esta lista. Son soldados caídos. Y soldadas caídas. Entonces ahorita. Los únicos refuerzos. Fue Leslie. Es un refuerzo. Un nuevo refuerzo. Catherine Uno. Christian. Jubilet. Fueron los refuerzos. Y José. Que bueno. No lo hemos visto. Pero bueno. Es un refuerzo. Estos son los temas que van a exponer. ¿Qué tienen que hacer con esto? Bueno. Lo único que tienen que exponer todos en general son las técnicas de negociación. Técnicas de negociación. De forma básica y breve. Vamos. Pueden hablar un poquito. De forma breve. Un poquito tal vez de la cultura de este país. Pero es algo breve realmente. Nomás para conocer el país. Pero lo que importa más es la técnica de negociación. Y. Y publicidad. Son tres temas que tienen que exponer. De hecho. Necesito ver las fechas de una vez. Para darle las fechas de entrega. Entonces. Vamos a ver. Que día termina su curso. Porque pues. Con eso vamos a basarnos en las fechas. Entonces. Necesitamos entrar a Classroom. Le damos. Tiki Tiki. Y pues. Entramos para ver las fechas. Sería. Eh. Mercadotecnia. Se termina. El día. 13 de septiembre. ¿Verdad? Vamos a ver. Entonces. En el calendario. Para que tengan tiempo. Ustedes. De hacerlo. Calendario. Sería ya septiembre. Bueno. Pues ya. Falta poco para septiembre. Sería. 16 de agosto. Al 13 de septiembre. Ok. Entonces. Nosotros estamos. Estamos. Hasta septiembre. ¿Verdad? Bueno. Todavía estamos en agosto. Aquí. Ok. Vamos a. Vamos a poner agosto. Primero. Agosto. 2020. Nosotros estamos. Nosotros estamos. 20. 21. 22. Estamos aquí. Estamos aquí. 23. Muy bien. Estamos aquí en estos momentos. Entonces. Siguiente domingo. Es 30. Ok. Siguiente domingo. Es 30. 30. 30. A ver si no me sale la cepa. Sabía que iba a salir la cepa. 6 y 13. Y se termina el 13. El 13. Entonces. La exposición. Sería. La entrega. Tiene que ser. El día 10. Porque el 13 es el último día de clase. Entonces. El día 10 de septiembre. Se entrega. 10 de septiembre. Deben entregar. 10 de septiembre. 10 de septiembre. Entrega. Ok. Entonces. En conclusión. Tienen que investigar. Tres temas. Dentro de su exposición. Cultura. Un poquito de la cultura. De ese país. Que ustedes eligieron. Luego las técnicas de negociación. Tienen que investigar. Cómo uno puede negociar. En ese país. Cuáles son. Sus formas de pensar. Al negociar con las personas. Cómo son. Qué tengo que hacer yo. Para negociar con ellos. Tienen que buscar técnicas de negociación. O cómo se puede negociar. Con esos países. Cualquier tipo de producto. Etcétera. Cómo puedes llegar a su mercado. Cómo puedes. Tú llegar. Y hacer negocio. Con. En este caso. Con un español. No. Por ejemplo. Un alemán. Un estadounidense. Cómo se hacen los negocios. Y. Sobre la publicidad. Publicidad. Cómo es la publicidad. En esos países. Dentro de la publicidad. Ustedes pueden investigar. Por ejemplo. Si hay políticas. Para. Publicar algo. De publicidad. Hay. Hay restricciones. Que se puede publicar. Que se puede hacer. Que no se puede hacer. Hay ejemplos de publicidad. Cómo usan su publicidad. Cómo ellos lo hacen. Etcétera. Y así cada país. Entonces. Repito nuevamente. Los temas. Cabrera Rosa Leslie Dalet. España. Cortés Enrique Antonio Egipto. Jiménez Osuna Omar Alemania. Lala Martínez Nereida Guadalupe. Estados Unidos Mexicanos. Martínez Lara Ángel José Italia. Ponce Modragón Viridiana Perú. Ramírez Martínez Tania Rusia. Ramos Esparza Cristian. Estados Unidos de América. Ramos Esparza Catherine Guadalupe. Argentina. Espinobaro Lucero Grecia. Y Jubilet Japón. Y Brenda Francia. Y Ramos Colombia. Y bueno. En los temas que tienen ustedes que hacer. El viernes 10. Que es viernes 10. De septiembre. Entregan todo. Ya saben cómo entregarlo. Google Drive. Este. Whatsapp. O cualquier otro. Lo tienen que entregar. ¿Ok? Entonces. Hasta aquí la vamos a dejar. Muchísimas gracias a todos. Y cualquier duda. Me dicen. ¿Ok? Bueno. Vamos a dejarla aquí. Porque el perro del vecino. No va a dejar ya de ladrar por lo que veo. Y bueno. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta luego. Muchísimas gracias.